...con el número uno, con 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 el y el rey de otro y de Joel Sabadell 37 Carlos Moreno y 77 Lucas Conecladius por parte de los de los dios con tuyo con el peor Juan con 1 1 2 2 2 2 ¡Gol! 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 ¡Cinco! ¡Gol! ¡Diez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres! ¡Gol! ¡Y tre! ¡Gol! 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 ¡Ventíuno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Den! ¡ poo! ¡Poo! ¡Ven! ¡Gracias! 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 Agarro, García, Monteiro y Sabates. Al salto el campeón del mundo sub-19 con España, Luis García, compañero de selección de Garúa. También Xavi Veraza, primer balón al aire y se lo queda a Cartagena. Gerard Vlatt. Primero ataque para Cartagena. Juega Garúa con Gerard Vlatt. Sistema inicial de juego de Jordi Yuste. Gerard Blatt se queda en el mismatch y primera que va dentro 2 más 1 para el ex base de Albacete primera canasta del conjunto albinegro que hoy viste de esa segunda equipación amarilla lo está usando durante toda la pretemporada así que primera falta de Luis García al tiro libre adicional Gerard Blatt transforma el base primera ventaja de 3 tantos para el Cartagena para el CB juega el Manza Cartagena planteando una presión a toda cancha a punto de cometer 8 segundos el valor lo tiene Juel Sabatez puerta atrás Toledo, canasta no hemos comentado nada este Carlos Toledo, jugador murciano algunas campañas en left oro Beraza, lanzamiento de 3 rebote que se lo queda Tote Tote con Gerard Gerard triple triple de Gerard Blatt 6 tantos para el base de Cartagena del Odilo cuando juega Sabatez bloqueo de Monteiro de Ricardo abre para Toledo Toledo finta de lanzamiento falta de Tote Alonso sacará de lateral al Manza de momento 6-2 ventaja para Cartagena con el balón García otra puerta atrás intentaban ahí filtrar el pase para Toledo parece que estaba encontrando espacios en estos primeros compases de partido Alonso Garuga con Blatt otra vez Sedic Sedic lanzamiento de 3 poquito largo rebote de Almanza corre el conjunto Manchego García a punto de transformar esa bandeja lo mandó a la línea de personal Gerard Blatt por lo tanto tendrá dos lanzamientos libres el Internacional Sub-19 con España el primero que lo erra se mantiene la ventaja de cuatro tantos allá va con el segundo García también lo falla este rebote de Jordan uno de los mejores lanzadores de tres de toda la categoría Gerard ese pick and roll se quedó sin espacio ahí Beraza para transformar Juel Sabatés esquipas Navarro Navarro de tres triplazo de Kevin Navarro mucho ojo a este base escolta de Almanza que es muy peligroso Sedic para adentro canastita fácil de Sedic mantiene esa ventajita de tres tantos para Cartagena para el Odilo y sigue la presión a toda cancha juega Navarro a punto de perder la pelota metió la mano Sedic Aruba segunda falta de equipo en este caso no tercera falta de equipo para el Odilo Saca de fondo Toledo para Ricardo Ricardo intenta ahí postear a Beraza tendrá dos lanzamientos libres el jugador portugués de Almanza transforma el primer lanzamiento le resta un puntito a esa ventaja que tenía Cartagena de momento 8 a 6 el segundo lo falla por poco rebote de Luis García a punto de transformar se lo queda Toledo segundo esfuerzo levantaba ahí la mano Rodgers preventivamente para asignarse la falta estuvo un poquito lento el colegiado y al final sancionó con falta personal ese segundo esfuerzo de Carlos Toledo el primero que se sale de dentro de momento Almanza con algunos problemas para notar desde el 4'60 este segundo sí que va dentro del jugador de San Javier Gerard con la bola perdió el balón se botó en el pie recupera el balón Almanza Cartagena que ya está en bonus Kevin con Ricardo este para Joel Joel en pick and roll filtra el pase para Ricardo se apoya contra Tablero y canasta primera ventaja para Almanza 8 a 9 puerta atrás de Jordan Jordan para dentro a punto de transformar ese 2 más 1 mandará a la línea el jugador español primer tiro libre de Jordan que se va afuera tendrá otra oportunidad este sí que lo transforma pone las tablas en el marcador con 7'20 todavía por jugar se queda sin bote Joel encuentra a Ricardo mano a mano con Navarro le ofrece ahí un repick Ricardo filtra el pase buen toque ahí de Ricardo y Cartagena que está sufriendo para tapar ese pick and roll entre Kevin Navarro y Ricardo Monteiro juega Gerard que se ha quedado en el mismatch con García Tote Tote contra Toledo se queda sin bote abre para Jordan Jordan con Gerard 5 segundos de posesión Gerard va para adentro abre para Zedic se lo ha comento muy largo rebote de Almanza Navarro con Toledo Toledo que quiere levantar ese balón taponazo de Jordan y juega ahora Gerard Vlad al contraataque Zedic que le flotan otro lanzamiento de 3 de Zedic esta vez se queda corto juega de nuevo Almanza de la mano de Kevin Navarro para Joel 6 de primer cuarto Toledo con Joel de nuevo Ricardo ahí en la bombilla en el codo ese lanzamiento muy largo el rebote lo palmea y Carlos Toledo se lo queda Kevin Navarro tendrá 10 segunditos más para idear un ataque no obstante se precipita entre comillas con ese lanzamiento de 3 y le saca provecho el jugador de Almanza tendrá 3 lanzamientos libres para seguir sumándole a la ventaja de Almanza de momento 9 a 11 para el conjunto Manchego el primero ya está dentro 9 a 12 primer tiro libre de Kevin Navarro el segundo que lo falla tendrá un lanzamiento más de momento está con 4 tras ese lanzamiento de 3 y el primer tiro libre falla también el tercero con lo cual 1 de 3 para el base de Almanza Tote Tote Alonso con Alex Cordá Gerard que está con 2 faltas tendrá que tener cuidado sobre todo en defensa Xavi otra vez Alex Cordá Gerard mucho pasillo Gerard para adentro no quiere entrar la pelota y rebote de Almanza Navarro le ofrece el bloqueo Jeffrey este juega con Monteiro Carlos Toledo pasillo y para abajo para abajo Carlos Toledo ventaja ya de 5 para Almanza atascado Cartagena en esos 9 tantos de inicio Tote lanzamiento de 3 a Tablero y dentro uno que parecía que estaba peor tirado y es al final el que va adentro Sabate para adentro no entra Veraza que quiere correr Cordá le van a hacer el 2 contra 1 finalmente saca para afuera Jordan Rogers y juega otra vez Gerard que no se piensa en lanzamiento de momento posesiones un poco cortas por parte de Cartagena que le está sirviendo a Almanza para conservar esa ventaja inicial de 2 tantos 12 a 14 buena mano ahí de Xavi Veraza quiere correr tímidamente Cartagena por el medio Rogers canasta canasta de Jordan Rogers con el 14 iguales en el marcador Joel bloqueo muy arriba de Ricardo Joel para Jeffrey otra vez con Ricardo lanzamiento de 3 muy liberado se sale de dentro rebote de Alex Horda pasó de primero ahí Kevin Navarro sin embargo le vieron esa mano apoyada en el torso del jugador atacante sancionó con falta el colegiado precisamente se va al banco Kevin Navarro con problemas de faltas está con 2 también se va Joel Sabates traderiano y entra Ivankovic en la esquina Tote a punto de convertir también ese enaltamiento que iba muy pegado al tablero quiere salir Almanza con el balón jugado Jeffrey ante Rogers ventaja física de Jeffrey aguantó ahí Rogers rebote para Cartagena en cancha también Fermi entrado en lugar de Gerard Blatt y Cody en lugar de Beraza Johan con Josep Fermi flotando en los bloqueos Salmanza Rogers lanzamiento de 3 triplazos de Jordan Rogers momento bastante acierto en esa faceta para el jugador del Odilo CB Ricardo Monteiro no va rebote de Josep Fermi Fermi buen pase ahí para Tote Tote que en el eslalo ni canasta buenas acciones consecutivas para el CB obligan al entrenador visitante a solicitar un tiempo muerto de momento en el palacio de los deportes de Cartagena CB 19 Almanza 14 Club de Club de Club de Club Gracias por ver el video. Vuelven a cancha los 10 jugadores, hemos pasado por alto pero tenemos que comentar esa implementación del marcador electrónico en pantalla a la esquina superior derecha, en otros años tenemos que hacerlo a mano, ya hemos conseguido tener ese link directo con el electrónico del pabellón, ya pueden ver ustedes el tiempo y el marcador en directo, lanzamiento de 3, triple, no falla. Sigue incrementando Cartagena esa ventaja que tenía en ese descanso del primer cuarto. Vankovic con García, este para Adriano, falta clara ahí de Jordá. Sin embargo era una falta que tenía que hacer pero mandará a la línea de personal a Adriano Gas. Ha vuelto a cancha también Xavi Beraza, primera incorporación en el partido del jugador malagueño de Juan P. Jiménez. Uno de los tres jugadores que repite con respecto al año pasado. Junto a él comentábamos también Johan Kody y Sedi Garuba. El rebote que se lo queda Almanza, Jeffrey se queda sin bote, encuentra a Mark Ivankovic, juega de nuevo Almanza. Buena defensa ahí de Alex Cordá. García, dos segundos de posesión, quiere ir para adentro. Llega a tener tres o cuatro segunditos más para elaborar esa jugada y hubiera sido canasta. Sin embargo, muy al límite de la posesión. Aguantó ahí bien Kody con el cuerpo. Recupera la pelota el Odilo CB. Fermi con Jiménez. Otra vez Fermi. Picanrol alto de Kody con Fermi. Se queda en el mismatch. Recupera bien Almanza, metió la mano Adriano. Todavía no está en bonus Almanza, con lo cual tendrá una falta más por hacer. Primera de Adriano. Ocho de ventaja para el Odilo. Palón para Fermi. Sigue arriba esa defensa presionante de Almanza. Cordá. Metió la mano ahí Adriano. Y ahora sí recupera la pelota Almanza. Y Ivankovic. Muy forzado. Rebote de Johan. Ahora hay que correr. Falta en ataque. No. Falta en defensa ahí de Luis García. Muy al límite de ser falta en ataque. Y mandará a la línea de personal a Xavi Beraza. Le rentería. Ahora sí, ambos conjuntos en bonus. 1'24' para la conclusión de este primer cuarto. Mantiene la ventaja del Odilo. Primero dentro. Primer puntito para Xavi Beraza. Allá va con su segundo lanzamiento. También transforma. 10 de ventaja para el Odilo. Se le está haciendo un poquito largo el cuarto al Manza. Ivankovic Abre para Sabaté. Lanzamiento de tres. Estaba muy liberado. Sin embargo no transforma. Ese pase largo. Tocó en el colegiado. No pudo salvar. Alex Cordá. Esta es una de las señas de identidad de este Odilo. Que a los mandos de Jordi Yuste. Será un equipo que a la postre le gustará mucho jugar en transiciones rápidas. Con muchos lanzamientos en posesiones cortas. Juega Ivankovic. Dos contra uno de Johan. Ahí a punto de robar el Odilo. Ricardo. Con Adriano. Ahí Adriano. Buen finger roll. Canasta. Maquillando ahí un poquito ese primer cuarto. Fermi. Quiere ir para adentro. Muy forzado. Juega el Manza. Cinco contra cuatro. Jeffrey. Lanzamiento de tres. Y castiga al Manza. Se iba a Cartagena con una ventaja de diez. Y al final en un par de ataques desafortunados. Almanza consigue la transición transformar. Pase interior para Beraza. Buen toque ahí del jugador vasco. Y otra canasta más para el Odilo. 26 puntos. En este primer cuarto. Ivankovic. Ricardo. Triplazo de Ricardo. Tres segundos. Juan P. Jiménez de tres. El lanzamiento del malagueño. Que no transforma. Y se van al descanso. En los primeros diez minutos. Con solo cuatro puntos de ventaja. El Odilo CB. Que ha desperdiciado esa ventaja inicial de diez puntos que comentábamos. Bastante bien esa salida después del tiempo muerto por parte del conjunto visitante. Y ha conseguido obligar un poquito sobre todo esa defensa de Cartagena. Que le estaba dando varios problemas al conjunto manchego para anotar. Que quieren todos. Que le va a dar un poquito más. Que le va a dar un poquito. Que le va a dar un poquito. Que le va a dar un poquito. ¡Gracias! 10 segunditos para que se reanude este partido y están ya los 10 protagonistas los mismos que finalizaron ese primer cuarto hay que comentar que Almanza viene con una plantilla un tanto corta, nada corta de talento pero sí corta de efectivos veremos a ver cómo acusan ese final de partido que ya sabemos que en esta Le Plata a pesar de ser pretemporada pues se hace muy largo el partido es una categoría muy física que da un gran salto de esa Liga Eva salto a la profesionalidad Xavi Beraza con Juan P repique de Beraza encuentra a Sier mano a mano con Fermi Fermi que intentaba filtrar el pase se tocó en la rodilla de Ricardo y tendrá 5 segunditos más el Odilo CD a ver esa situación para Juan P a ver si sale ese tiro de 3 que dibuja en la pizarra Jordi Yuste Fermi Jorda ha habido algo pisó la línea de lateral Fermi nueva pérdida para Cartagena salta a cancha Sedi Caruba juega el Mansa se bota en el pie ahí Ivankovic buena actitud defensiva de Fermi ese balón que se lo queda Beraza y haber capitado ahí el colegiado 8 segundos para pasar de campo no había control de balón sacará de banda con 14 el Odilo CB y hay explicaciones el entrenador visitante se cae a la pista se va a reanudar el partido Jiménez con Fermi ese flair que no le salió a Cartagena juega Fermi para adentro esa manita izquierda a punto estuvo de transformar pero de momento no le están saliendo las cosas al base del Odilo CB Ricardo defendiendo a Sier altita ahí con el cuerpo de Sier que está disputando también sus primeros minutos en cancha sacará de fondo Ivankovic vuelven a cancha algunos de los titulares de Almanza en este caso Kevin Navarro se retira Adriano una bastante buena labor sobre todo defensiva se ve a punto de comerse ahí el balón Ivankovic Ricardo se queda cortito ese lanzamiento coge su propio rebote intenta maniobrar ahí en el poste y juega de nuevo Kevin Navarro skip pass para Ivankovic a punto de anotar también pero defensa bastante sólida sobre todo debajo de ese semicírculo por parte del CB Jiménez con Sedic mano a mano con Fermi Juan Pulgar Asier cuidado ahí mano a mano estuvo muy atento Navarro sin embargo hizo un contacto ilegal en ese en esa última instancia falta personal del jugador de Almanza que se va con tres al banco falta muy importante entra el chaval Zoroa para hacer las labores de ese base suplente Asier con Fermi este para Jiménez Jiménez se quiere ir de Jeffrey también abre para Sedic no le sale el lanzamiento de tres a Sedic de momento cero de cuatro y el CB que está encontrando bastantes buenas situaciones de tiro falta transformarlas Ivankovic este juega con Joel Joel se queda muy solo lanzamiento de tres y ahora sí que no falla muchísimo tiempo para tirar pase para adentro Asier no convierte falta de Ricardo tendrá dos lanzamientos libres Asier de momento siguen las telarañas en la escala del CB 26 a 25 dos minutitos largos ya para el Cartagena sin anotar allá va el segundo del pivo del CB este tampoco lo transforma se queda un poquito corto rebote de Almanzac porque estuvo ahí de robar ese balón Sabates Ricardo Monteiro reculando ahí ese Skyhook balón en el tablero Jeffrey que hizo un contacto ilegal por la espalda empujó ahí a Sedi Garuba recuperará la posesión el Odilo CB sale también a cancha Jordi Francés jugador del filial del primer a la nacional a disputar los primeros minutos en cancha un filial que está nutriendo un poquito sobre todo en estos compases iniciales al conjunto de Jordi Yuste aportando incluso tres jugadores en este caso Jordi Francés también está Tomás Sastre el jugador Mallorquín y Pablo Torres el jugador de cantera actualmente junior de primer año pero que está haciendo las cosas muy bien y ya se le ha podido ver bastantes veces por aquí con el Le Plata mientras soltaba la chapa canasta de Asier ese balón que tocó la red ahí un jugador de Almanza por tanto no ha entrado el balón por la red pero bueno por lo menos se quitan esas telarañas que comentaba de ese marcador electrónico del Odilo tres de ventaja para el conjunto de Jordi Yuste Joel defensa presionante de Garuba probablemente uno de los mejores jugadores defensivos en uno contra uno de la competición Sabates intenta filtrar el pase ahí para Godspower abre para Carlos Toledo lanzamiento de tres que no falla triple de Carlos Toledo Jordi francés para adentro a punto de anotar ahí Jordi rebote importantísimo Asier pompe agua tocó ahí en el balón Zoroa tendrá once segunditos más de posesión el Odilo para inventarse una canasta ahí buscándole las cosquillas el jugador del filial Jordi que tiene una gran velocidad con espacio en ese uno contra uno también tiene bastante buena finalización cerca del aro en este caso no hubo suerte para el jugador de Gandía Rogers con Juan Pes que gira y viene en el poste viene ahí el Boquerón sacará otra vez de fondo se lamentaba porque no era acción de tiro 14 segundos más Jordi esperando la salida de Juan P esos apoyos se encuentra por dentro Asier muy bien jugado ahí los dos buenos bloqueos de Asier buena salida de Juan P y al final canasta del pivot suplente del Odilo 30-28 Rogers que toca la pelota ahí de Toledo Toledo quiere ir para adentro le sujetó el balón pita la falta el árbitro de cola tendrá dos lanzamientos libres Carlos Toledo mantuvo esa mano ahí Jordan Rogers intentó levantar el balón el jugador de San Javier y al final cometió esa falta personal jugador del Odilo tendrá dos lanzamientos libres Carlos Toledo que actualmente figura como máximo anotador de su equipo empatado con Ricardo Monteiro el primero que lo falla tendrá otra oportunidad más para ser el máximo anotador del partido que están con ocho tantos tanto Ricardo como él el segundo también muy largo rebote de Jordan le sale barata la falta cartagena atote para Asier ese balón filtrado muy largo faltó ahí un poquito de tacto ahí al pivot de cartagena o atote para dar el pase en cualquier caso pérdida para el Odilo CB que no renuncia a su estilo Sabate el 2 contra 1 con poca fe juega Carlos Toledo deshace ahí el 2 contra 1 abre para Ivankovic no transforma y rebote del CB del Odilo Tote le mete la mano por detrás falta Clara falta de Alonso con el 33 ¿cómo? ahí roba Zedic Aruba buen 2 contra 1 de Cartagena Zedic para Asier Asier que no transforma parece mentira que se haya fallado ese lanzamiento y rebote Almanza Ricardo mano a mano con Joel llega la defensa hay un pelín tarde Jordan Rogers Sabate que quería ir para adentro rebote de Zedic Zedic falta de a ver si se la pita a Ivankovic Luis García estaba ahí con los brazos arriba tanto falta de Marc Ivankovic estar en bonus el conjunto de Almanza tendrá dos lanzamientos libres el Internacional Sub-19 con España y hermano de Usman Garúa primero dentro para Zedic se pone con tres ahí debatiendo la mesa ese minutero ahora mismo no se muestra en el palacio ahí vemos mitad de cancha ahí dialogando al árbitro con la mesa a ver qué decisión van a tomar al principio ponen los marcadores electrónicos de los laterales de este palacio 5-11 para la conclusión del segundo ¡Gracias! bueno tiempo muerto en la cancha parece que la mesa ahí ha tenido un pequeño problema con la consola de juego entonces aprovecharán ambas plantillas para tomar un refrigerio este pequeño descanso ¡Gracias! hacemos un breve repaso a la tabla de anotadores de este partido en las filas de Cartagena Gerard Blatt con 6 Rodgers con 6 Totalonzo con 5 anotación bastante repartida para el conjunto de Jordi Juste en el cuadro visitante un poquito más concentrada sobre todo en dos jugadores Carlos Toledo con 8 y Ricardo Monteiro con 8 también de momento están siendo los jugadores que más le está costando al Odilo de parar importante también comentábamos esa tercera falta de Kevin Navarro que no está dejando no le están dejando jugar y dirigir a su equipo lo está notando también un poquito en esa cancha ofensiva el Almanza se reanuda ya el encuentro allá irá Sedi Karubak con el segundo lanzamiento libre a ver si no sale frío del banco lo transforma se pone con 4 los Edic ahí robo de Asier buena actitud ofensiva defensiva perdón y esa canasta debajo del aro buena canasta de Asier debajo del aro y de momento que está siendo para mí el jugador clave en este segundo cuarto por parte de Cartagena desde que ha salido se está centrando todo el foco ofensivo en el jugador español y el Cartagena está viendo muchos espacios sobre todo dentro de la pintura ahora parece que se ha vuelto a estropear esa consola central del palacio y a ver qué decisión toma el colegiado 6 de ventaja para el Odilo CB con 5 minutos todavía por jugar de este segundo cuarto 3 faltas personales en equipo ahora este Odilo CB en bonus ya al Mansa desde hace unos cuantos minutos y con problemas de faltas para algunos jugadores sobre todo del pase Kevin Navarro parece que está todo ok se reanuda el baloncesto en el palacio juega García con Joel sigue esa defensa presionante a toda cancha del Odilo Monteiro con Toledo de cerca con Tote este para Ricardo Ricardo ganchito ganchito izquierda se sale el balón del aro juega Jordi Jordi esquipas para Tote Tote de 3 y Tote que no falla 3 puntitos más para el Odilo CB que va a Reones ya son 9 de ventaja Ricardo abre para García García de 3 lanzamiento muy largo ese rebote ahí que pasó por debajo de las piernas del jugador de Gandía otra vez Almanza García mano izquierda eso es una pedrada rebote para el CB Jordi se la pasa por detrás de la espalda abre para Rogers vaya jugadón ahí de de Jordi francés que encontró solo a 10 kilómetros a Jordan Rogers y el francotirador del Odilo que no falla al lanzamiento de 3 obliga a pedir tiempo muerto al entrenador visitante de Almanza 40 a 28 después del descanso de esa interrupción que hubo en la que hacía repaso de anotadores vemos actualización ya que Jordan Rogers se ha puesto con 9 9 tantos tras ese triple que convertía en este aro así que afrontará el Odilo CB estos 3'52 con 12 de ventaja ha vuelto a cancha Gerard Blatt sustituido al autor de esa última asistencia Jordi francés así que jugará con la posesión completa Almanza Jeffrey mano a mano con Joel Sabates ahí retando en ese uno contra uno Sedi Carúa encuentran a Toledo seguido de cerca por Tote Alonso Jeffrey de nuevo mano a mano con Toledo quiere salir Kevin Navarro de bloqueos está a pasar ahí Gerard de primero Toledo que quiere ir para adentro skip pass ese pase que era muy complicado y juega ya Gerard Blatt bandejita derecha y canasta de Gerard un Gerard que ha disputado nada más que 4 minutos se pone ya con 8 tantos muy efectivo el ex jugador de Albacete Sabates ese balón que más que un regalo era un castigo otra pérdida más para Almanza se desespera el entrenador visitante sacará cartagena de banda entrado de nuevo en cancha Xavi Beraza en lugar de Jordan Rogers Tote mano a mano con Gerard con Cody ahí ese bloqueo Gerard de 3 lanzamiento muy largo el rebote parecía ahí que se lo quedaba Sedic sin embargo se lo queda ya Kevin Navarro repiqueando con Ricardo a punto ahí de robar Tote Alonso va con 10 de posesión Almanza pica en roll Ricardo Monteiro muy lejos Cody se tiene que pegar un poquito ahí Monteiro ese lanzamiento corto corto o caza ese rebote totalmente fortuito canasta del portugués Gerard con Xavi dentro ahí en ese poste medio para Johan Johan a ver ese gancho izquierda y se le sale se le sale por poquito jugará Almanza se mantienen los 12 tantos de ventaja para el Odilo Joel sigue la presión a toda cancha y Almanza Joel quiere ir para adentro esa canasta por extensión que no convirtió juega de nuevo Almanza Jeffrey lanzamiento de 3 muy liberado y obliga a pedir tiempo muerto a Jordi Juste que no le habrá gustado nada de nada esa última acción 42 para el Odilo 33 para Almanza se pone ya Ricardo con 10 puntos dobles dígitos para él vuelve a intercambiarse en este caso con Jordan Rogers como máximo anotador del partido resta menos de 2 minutos para el final de esta primera parte de este segundo cuarto de momento 9 de ventaja para conjunto que comanda Jordi Juste un entrenador que se caracteriza por un juego bastante alegre y vistoso en ataque tiene una gran intensidad defensiva sobre todo en líneas altas juega Gerard con Johan a mano con Gerard este con Tote Alonso abre para Gerard Blatt este con Johan Cody ese lanzamiento que se queda corto rebote de Almanza Joel con Kevin lanzamiento de 3 al contraataque no perdona el jugador de Almanza nueva canasta para el conjunto manchego Gerard con Cedic Tote Alonso Johan Cody quería entregar ahí mano a mano a Gerard Blatt encuentra Beraza lanzamiento de 3 la réplica del ex del Barça vuelven los 9 ventaja 2 contra 1 ahí a Toledo a punto de perder la pelota esquipas se encuentra en aquí Navarro ese lanzamiento de 3 muy precipitado que no entra el rebote se lo queda Almanza sanciona ahí el colegiado un campo atrás un tanto dudoso al menos para mi limitado conocimiento de baloncesto parecía ahí que no tenía control de balón el jugador pero desconozco si teniendo posesión si el rebote va muy largo y no hay control de balón es campo atrás cualquier caso recuperación para el Odilo CB 56 todavía por jugar Beraza con Blatt 10 de posesión encuentra Aless Corda lanzamiento de 3 ese rebote que iba ahí como una exhalación Beraza se lo queda y otro rebote ofensivo más para el Odilo Corda se queda en el mismatch con Ricardo a ver quién meta Corda abre para Jiménez ese lanzamiento muy largo agua de momento el boquerón le falta un poquito de toque en esos lanzamientos tan lejanos que nos tenía acostumbrados a notar la temporada pasada Joel penúltima posesión de este segundo cuarto Carlos Toledo quiere retar ahí a Juanpe Jiménez Toledo canastita fácil cerca a su equipo a 7 puntos 45 a 38 5 de partido Gerard quiere jugar el pick and roll rápido abre para Jorda Jorda desde su casa ese balón que no toca ni el aro nos vamos al descanso de estos 10 minutos después de una primera parte bastante buena del Odilo sobre todo en ataque con 45 puntos se va a marchar a este descanso 38 para el conjunto visitante Almanza que se agarra al partido a pesar de estar por detrás en el electrónico durante todo el mismo nosotros nos vamos a hacer una pequeñita pausa vamos a volver a la reanudación del tercer cuarto aquí en el Palacio de los Deportes de Cartagena de momento victoria momentánea del Odilo CB hasta ahora ¡Gracias! 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 Fix & Chip Fix & Chip Soluciones informáticas para particulares y empresas Deja en nuestras manos el soporte y mantenimiento de tus equipos y aumentará la productividad de tus equipos y aumentará la productividad de tu negocio Trabajamos con la mayor agilidad y eficacia en la recuperación de datos, venta y reparación de equipos porque la informática no tiene que ser un problema sino una herramienta Fix & Chip Alameda San Antón 2 Esquina Jiménez de la Espada Cartagena Cartagena Con más de 100 años de historia en Cartagena El cupón que siempre toca Anímate, participa y colabora Sorteo diario de lunes a viernes Solo mil números por sorteo Acércate a tu vendedor más cercano y Déjate llevar por la ilusión del sorteo de la casa del niño En Rapimueble, últimos días de rebajas Dormitorio 289 euros Juvenil 389 euros Apilable de salón 399 euros Financiación en 12 meses sin intereses Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Este verano no olvides llevar a la playa abundante agua Protector solar y lo más importante Sentido común Sobre todo si vas con niños Nunca los pierdas de vista Haz caso al color de la bandera Y elige preferentemente playas vigiladas En caso de cualquier incidencia Llama al 112 Estamos preparados Plan Copla 2023 Gobierno de la Región de Murcia La energía que te lleva a ver a tu madre Que lleva a tus hijos al cole por la mañana La que te lleva al trabajo La energía que te mueve cada día Bienvenida Por fin estás en casa En Repsol Hemos conectado la energía que mueve tu coche Con todas las energías de tu hogar Luz, calefacción y solar Para ahorrar y hacer tu vida más fácil Esto es conectar energías Descubre nuestros planes energías En Repsol.es Alcaraz Ya terminé en frasas Un misterio mensaje ¿Cuál es la conexión de los mensajes de Alcaraz? ¿Qué nos dice? Bueno, estamos expectantes ¿Qué significan tus mensajes? Ya lo entenderás Región de Murcia Ven y lo entenderás Para Nora Que olvida sus gafas a todas horas Ernesto Que necesita otras de repuesto Al ver Que las pierde Las encuentra Y las vuelve a perder Para Elisa Que el sol eclipsa Este verano en Aflelu Llévate tu segundo y tercer par de gafas Por un euro más Y con la tarjeta regalo El tercer par de gafas Para quien tú quieras Solo con Chin Chin de Aflelu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Va a dar comienzo esta segunda parte. El momento liderada por el Odilo CB. Una ventaja de 7 tantos. 45 para el conjunto portuario. 38 para el conjunto de Almanza. El Odilo que va a salir de inicio con Fermi, con Johan Cody, con Rogers, con Alex Jordà y con Juanpe Jiménez. Almanza que sale con Ivankovic, Adriano, Luis García, Jeffrey y Joel Sabaté. De momento su referencia ofensiva, Ricardo Monteiro en el banco. Dándolo un poquito de resuello que ha jugado prácticamente los 20 primeros minutos iniciales. Pues allá el Odilo maneja Fermi. Johan. Este de nuevo para Fermi. Sale de ese zíper. Juanpe Jiménez. Abre para Rogers. Jordà. Lanzamiento de 3. No entra. Rebote ahí a punto de perderlo. Ahí se ha quedado en el suelo tendido Ivankovic. A parecer con un golpe ahí en la oreja. Vamos a ver si el jugador se puede recuperar. Puede continuar en el terreno de juego. Y primera posesión de Cartagena. Un poco siguiendo la tónica general de la primera parte. Mucho movimiento de balón exterior. Para encontrar el lanzamiento más liberado. En este caso era Alex Jordà. A punto estuvo de transformar el jugador del Odilo Ceber. Ivankovic. A punto de perder la pelota. Ahí Sabates. Buena línea de pase de Fermi. En el poste bajo Ivankovic. Ante Jiménez. Ivankovic. Abre para García. García por línea de fondo. Se choca contra el muro. Y esa última instancia de García. Que no valía. Porque se había acabado la posesión. Buena defensa del CB. Maneja Fermi. Balón de Cody. Jordà. Abierto. Rogers. Step back. Encuentra Jordà de nuevo. 5 de posesión. Bastante estático este ataque de Cartagena. Jordà. El lanzamiento a punto estuvo de transformar. Y el rebote que se lo queda Ivankovic. Que va hasta la cocina. Bandejita con la mano derecha. Primera canasta de la segunda parte para Almanza. Jiménez. Con Jordà. Mano izquierda. Esa bandeja que no quiere entrar. El palmeito de Cody. Tampoco. Rebote de Adriano. Vaya con su base. Con Joel. Pick and roll. De inicio. Se queda ahí en el mismatch. Quieren castigar con Jeffrey. A ver Fermi. Qué decisión toma. Jeffrey se gira por línea de fondo. Encuentra ahí. Muy bien. Ese dos contra uno de su compañero. Y juega ya Cartagena. Jordà. Línea de pase interceptada por Ivankovic. Ahí a punto también de robar Fermi. El partido está loco. Ahora mismo. Adriano quiere ir para adentro. Dos apoyos. Rebote. Ahí finalmente de Juanpe Boquerón. Falta del número cinco de Adriano. Se pone con dos faltitas personales. Ecuador de Almanza. Cartagena un poquito atascado en ataque. En estos primeros compases de esta segunda parte. Jiménez. Jordà. La línea de pase ahí. A punto estuvo de interceptarla. Fermi. Liberado en el lanzamiento de tres. Lo falla. Y rebote ahí que estuvo bastante atento. Jordan Rodgers para capturar ese rechace. Jiménez. Ocho de posesión. Jiménez desde su casa. Ben, ben, ben. Triple de Boquerón. Ocho arriba para el Odilo. Primera canasta en juego de este tercer cuarto. Prácticamente tres minutos sin anotar que se tiró el Odilo. Joel. Diez de posesión para Almanza. Robó el balón. Jordà con esa actividad de manos. Y para abajo. Para abajo Alex Jordà. Buenísima esa actividad de manos siempre del escolta de Cartagena. Ahora va ahí a darle la mano a Sábate. Vuelven los diez de ventaja para el Odilo. Adriano. Era Ivankovic. Ese balón que apuntó estuvo interceptar Juan P. Jiménez. Sacará de fondo al Manza. Con 17 todavía. Muchísimo por jugar. Conjunto Manchego. Ivankovic con Joel. Entrega para García. Otra vez Manavala con Joel. Falta ahí de Alex Jordà. Y aplaude la actividad defensiva Jordi Juste de sus pupilos. Primera falta de Alex Jordà. Con 14 juega Almanza. Luis García. Joel. A ver qué decisión toma Almanza. Que se va a comer la posesión. Joel quiere ir para adentro. Mano derecha. Muy cortito ese lanzamiento. Y rebote de Cartagena. Jordà. Abierto. Rogers. Rogers. Se quedaba sin bote. Ahí falta un ataque de Juan P. Jiménez. Que se quería ahí llevar colgado a Ivankovic. Recupera la posesión Almanza. Ahí parecía claro ese lanzamiento de Rogers al contraataque. Realmente no tomó la decisión. Nueva pérdida para el Odilo Ceber. Ivankovic. Se choca ahora sí. Bien plantado Juan P. Jiménez. Falta un ataque de Ivankovic. Una por otra. Todo sigue igual. Con 6'22". Para la conclusión de este tercer cuarto. Fermi. Con Juan P. Fermi en ese rol. Abre para Rogers. Ahora sí liberado en la esquina. Es el lanzamiento corto. Se lo queda. Jeffrey. Kevin. Se toca por primera vez el balón en esta segunda parte. Jeffrey. Con Carlos Toledo. Con Carlos Toledo. Abierto en el perímetro. Corto. Se lo han visto de San Javier. Rebote para el CB. Ahí le saca la mano a Ivankovic. Saca esa falta. Perdón. Se pone ya con... Vamos a ver si dos o tres. A ver si se actualiza el marcador de faltas del palacio. Tercera personal para Ivankovic. Importante esta falta. Se carga de faltas la línea exterior de Almanza. Tendrá que tener un poquito más de cuidado. Sobre todo en esos... En esos choques de uno contra uno. Juan P. Jiménez. Se queda sin bote. Encuentra Fermi. Pasa a la esquina para Jorda. Bien abierto ahí por parte de Fermi. Asistencia para que su compañero anotara tres puntos. García. Con Marc. Este para... Navarro. Navarro bien defendido por Jorda. Sigue la buena defensa del CB. Ivankovic le hace ahí un crossover a Fermi. Ese lanzamiento ahí que buscaba el tablero. Le faltó un poquito de tacto. Rebote de Luis García. Falta debajo de los tableros de... Parece que Johan Cody. Se la pitan a Rodgers finalmente. Tercera de Jordan Rodgers. Único jugador del Odilo con problemas de faltas. Se marcha al banco. Johan Cody entra de nuevo a Sierra. Que fue hasta el momento el mejor jugador interior del Odilo CB. Sigue la buena labor ahí de Alex Cordá. Que no deja pensar a Kevin Navarro. Se juega ahí un lanzamiento súper forzado. Y punteado por Jordan Rodgers. No obstante roba la pelota. Navarro ahí manotazo de Juanpe. Y dos más uno. Dos más uno ahí de Kevin Navarro. Que no necesita muchos toques de balón para convertir una canasta. Y en este caso dos más uno. Tercera falta personal también para Juanpe. Cargándose los jugadores de esa línea exterior de Cartagena de faltas. Esa posición del 3-4. Navarro con adicional. Transforma. Y Cartagena que quiere jugar rápido. Cordá. Lanzamiento de tres. Ese rebote bien luchado ahí por Fermi. Que le vale ahí una posesión extra para el Odilo CB. Aplaudía desde la grada. Su entrenador. Fermi. Encuentra línea de pase ahí para Jiménez. Quiere jugar el pick and roll con Asier. Se queda en el mismatch. Asier. Asier contra Ivankovic. Consigue levantar el balón. No en las mejores condiciones. Ese rebote que se lo queda Juanpe. Asier reculando. Se chocó ahí contra un muro. Contraataque para Almanza. Y buena falta personal ahí de Álex Jordá. Que evita la canasta de Carlos Toledo. El primero de Toledo que entra. Se pone con once tantos. Máximo anotador de su equipo. Y máximo anotador del partido. Segundo también lo transforma. Ya son doce. Para el jugador de San Javier. Jiménez. Con Jordá. Con Jordá. Este para Fermi. Salida de Fler. De Jordá. Buen pase ahí. Interior para Jordá. Y Asier. Intentaba filtrar el pase ahí para Tote Alonso. No se entendió ahí con su compañero. Lo que parece una canasta fácil con un buen movimiento de balón. Al final se convierte en una casi pérdida. Porque tendrá ocho segunditos el Cartagena para idear una nueva acción. Se senta Fermi y entra Gerard Blatt. Ahí Tote ganando la posición. Pase de espaldas. Totalmente intencionado. Lanzamiento de tres. Que vale de Juanpe. Pero falta en ataque. Ahí del número. Vamos a ver a quién se la pita. A Jordá. Por empujar en ese rebote. Serán dos lanzamientos libres para Almanza. Primero de Navarro dentro. Falla poquito el jugador español. De Almanza. Mantiene los 10 de desventaja. Segundo lo falla. Tocó ahí en última instancia Jeffrey. Jugará el Odilo. Minutos de resuello para Jeffrey. Entra de nuevo en cancha Luis García. Multiusos. Cuando maneja ya Gerard Blatt. Mano izquierda. Ese. Esa bandeja que intentaba ahí el ex de Albacete. Tendrá dos lanzamientos libres Gerard Blatt. Que solo con ocho minutos en cancha. Está con ocho puntos. Posibilidad de ser diez con estos lanzamientos libres. Primero de Jerry fuera. Entra otra oportunidad para sumar un tanto a su casillero. Este segundo también lo falla. Con lo cual se mantiene la ventaja del Odilo en diez tantos. Esa barrera psicológica de diez puntos. Ivankovic. Con Navarro. Navarro para adentro. Mano derecha. Vaya toque tiene este tío. Canasta nueva de Almanza. Gerard Blatt. Con Juanpe. Este con Tote. Tote de nuevo con Gerard. Gerard se queda en el mismatch con García. Abre para Jiménez. Jiménez ahí retando a Toledo. Siete de posesión. Hay que pensar en tirar. Jiménez. Buenísima acción ahí de Boquerón. Tendrá dos lanzamientos libres. Vuelve a cancha Sedi Garuba. Se ha sentado. Álex Jordá. Llevaba en cancha desde el inicio de este cuarto. Primero de Juanpe dentro. Allá va con el segundo. También dentro. Se marcha al banco después de esos dos tiros libres. Entra Xavi Beraza. Disputará estos tres catorce que quedan de tercer cuarto. Ivankovic. Sale de bloqueos Navarro. Navarro con el repic de Monteiro. Abre para Ivankovic. Agua. Tocó en última instancia ahí Xavi Beraza. Conserva la posesión al Mansa. Solicita tiempo muerto el entrenador visitante para idear algo en estos cinco segunditos que quedan de posesión. Vamos en primera plana ahí los jugadores de Almanza marchándose al banco. De momento en el Palacio se mantiene esa ventaja estable de 10 para el Odilo CB. Analicendo un cambio comentario. Un kilómetro diante cada harus que quieran. Segunda parte hacia adelante. De momento en este núcle estamos. Paso en Limitación Juanpe内 en ese álICA. Con el olvido de una visión de introducción de las unas lang Almanza. Disputle un gran paralelos de Santa Rosales y en Municipalantes temas externos. ¡Gracias! 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 48 para el Odilo CB. 48 para CB Almanza. Ivankovic. Le pondrá el balón en juego. Encuentra a Carlos Toledo. Fue allá Almanza. Ivankovic. 10 de posesión. Abre para Carlos Toledo. Defendido por Garuba. Toledo. 5 de posesión. Mano izquierda. Ese balón que no entra. El palmeíto tampoco. Y el rebote que se lo queda a Sedic. Tendrá dos lanzamientos libres el jugador español. Ex del Real Madrid. De momento el jugador del Odilo está con cuatro tantos. A ver qué tal esos tiros libres. Primero muy largo. Tendrá una segunda oportunidad a Sedic. Este si lo transforma se pone ya con cinco. Monteiro mano a mano con Ivankovic. Comanda operaciones ofensivas a Almanza. Salida de bloqueos para Toledo. Toledo. Esa manita de Gerard Blatt. Es increíble. A punto de cometer falta Almanza. Sin embargo sigue jugando Cartagena. Alonso. Beraza. Abierto Tote. Tote para Beraza en el codo. No entra. Rebote para Monteiro. Parecía que había ahí varias opciones de lanzamiento. Un poquito de pasividad ahí al final. Cartagena que se mantiene con once de ventaja. Ivankovic. Navarro. Navarro abre para García. García de lanzamiento. Agua. Rebote para Cartagena. Garuba. Con Gerard Blatt. Este con Garuba. Le puso la mano ahí en la cara García a Blatt. Y tendrá dos lanzamientos libres. Primero de Gerard dentro. Se pone con nueve. Con un minutito que resta de este tercer cuarto. Segundo de Gerard muy de largo. Buen palmeito ahí de Beraza. Tote de tres. Escupelar otro palmeito ahí que permitía sacar la pelota de Beraza. En este caso se lo quedó Alvansa. Fue a Joel. Ha pasado unos minutitos en el banco. Teiro. Buen cambio ahí de Cartagena. Balón para Joel. Cinco de posesión. Hay que pensar en tirar. Está en el cambio Toledo con Gerard. Me dio la mano Gerard Blatt. Tendrá dos lanzamientos libres. Carlos Toledo. Con doce de ventaja está el Odilo CB. Sesenta a cuarenta y ocho. Parece que van a cambiar el balón de juego. En este caso se carlo. Cuando restan treinta y cinco segundos para la conclusión de este tercer cuarto. Tendrá oportunidad de nuevo Carlos Toledo como ponerse para ponerse como máximo anotador de este encuentro. Actualmente se encuentra con doce. Con trece está su compañero Navarro. Primero de Carlos Toledo que no entra. Algunos problemías está teniendo Alvansa con el lanzamiento desde el 4.60. El segundo que también lo falla. Ese rebote a ver quién se lo queda. Se lo queda finalmente Gerard Blatt. Balón arriba para Sédic. Que se cuelga del aro y dos puntos más para el Odilo. Contró ahí premio el Cartagena en esa transición rápida. 17 segundos. Que tiene Alvansa para crear un ataque. Joel. Defendido por Sédic. Navarro. Step back. Lanzamiento de tres. Ese balón a ver quién se lo queda. Rebote de Cartagena. Que a la desesperada intentaba ese lanzamiento de tres desde cancha propia. Y el partido que se va a los últimos diez minutos. Con ventaja de 14 para el Odilo. Fútbol Club Cartagena CB. 62 y 48 para el CB Alvansa. trá. Bien. Bien. Mientras no sabía que te pasabas con tía. se , así no nadie te rácían. Me buscabas por påunias, pero fue preparada. No huevas en fería. ¡Suscríbete al canal! 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 Pinta de tiro, ese buen step back Perdón, Eurostep Finalmente no tiene premio Rebote para García Joel Para adentro, ese finger roll Le faltó también un poquito de tacto en esa bandeja O allá el Cartagena Beraza Para adentro Parecía falta personal Le sancionan finalmente con técnica A Xavi Beraza Contacto ahí Bastante claro en el aro ofensivo De Cartagena, sancionan finalmente Falta técnica Para el jugador vasco Navarro Que no suele fallar En este caso No transforma ese tiro libre Entonces todo sigue igual que previo a esa falta técnica 64 para el Odilo 53 para Almanza Joel Abierto Luis García Jeffrey con Adriano Por fuera Navarro Navarro abre para Joel Nadie dentro de la pintura por parte de Almanza Navarro Lanzamiento de tres muy lejano Muy corto Sin embargo el rebote ahí Favoreció en esa zona de la cancha Almanza Abre los brazos ahí Jordi Yuste Que no se lo quiere creer Después de ese rebote que no coge su equipo Joel Adriano Buena defensa de Jordá Se acabó la posesión Bastante buenas dos defensas Aislando ese rebote que no cogió El Odilo después del primer lanzamiento Pero buena actitud defensiva Dejando pensar a los jugadores de Almanza Gerard Falta ahí de Joel Sabaté Se retira Gerard Blatt También Xavi Beraza En cancha Fermi y Rogers Balón para Josep Fermi Balón para Juan P Fermi Lanzamiento de tres Triple de Josep Fermi Inaugura su casillero personal El base suplente del Odilo CB García Para adentro Se intentaba colgar del aro Le pitan ahí una antideportiva A Jordan Rogers Más por la peligrosidad De esa falta en salto Que por la intensidad de la misma Y tendrá dos lanzamientos libres Y posesión Luis García Que no ha notado ningún solo punto Bastante raro Parece que no quiere entrar la pelota Tiro libre muy largo Y tendrá otra oportunidad Esta vez sí Se estrena el campeón del mundo sub-19 Con Almanza Primer puntito para él García Ahí a punto de perder la pelota Buen balón filtrado Ahí para Joel Que no nota ese Esfuerzo Cerca del aro Tendrá dos lanzamientos libres Primero Joel dentro Reduce diferencias a 12 puntos Se pone con 55 Almanza 67 para el Odilo Segundo que está adentro 7 para su cuenta personal 56 para Almanza 11 solo de ventaja para Cartagena Que no se tiene que descuidar Tiene sus cuatro posesiones Se puede poner Almanza muy cerquita del electrónico Fermi Con Jordá Bloqueo de Asiel arriba Skip pass Fermi Otro lanzamiento de tres Ese lanzamiento a punto de entrar Rebote de Luis García Ivankovic Encuentra el pasillo Se resbaló ahí En última instancia Ivankovic Y fue el CB Jordá Esquina para Rogers Bien parado ahí Por parte de Almanza Jiménez Desde su casa Rebote de Rogers Y vuelta a empezar El Odilo CB 7 de posesión Asiel Mano a mano con Jordá Lanzamiento de tres Nada que no quiere entrar el balón En bonus Estaba Cartagena Con esa cuarta falta de Juanpe Tendrá dos lanzamientos libres Luis García El primero dentro Se pone con dos tantos Reduce diferencias A 10 puntos Segundo también dentro Supera esa barrera psicológica De los 10 puntos Se pone a nueve Solo Almanza Con 5-20 Para la conclusión del partido Jordá A ver si mete el balón dentro Asier Asier con Ivankovic En ese mismatch Hay que girarse Asier Falta por detrás de Adriano Que le está ahí un regalito a Asier Porque se había comido Literalmente el tablero Importante falta también Para el manza Se pone con cuatro Adriano Primero de Asier dentro El segundo también dentro Con esa mecánica tan Tan poco común Ivankovic Para García García de tres No entra Buen rebote ahí Buen box out Por parte de Jiménez Y Fermique quiere correr Ahora se frena El base de Cartagena Jugarán puño arriba Ahí A ver ese bloqueo Jiménez Abre para Jordá Lanzamiento de tres Que no entra Se desespera ahí Jordi Juste En la En la banca Nueva posición para Almanza Que a punto estuvo de robar ahí Fermi Adriano Bombita Canasta Vuelve a ponerse a nueve Almanza Jiménez Fermi Jiménez Queda en el mismatch Ahí a Sier Con Adriano A ver si lo ven Fermi Ha abierto la esquina Rogers De tres Triple Triple Que parece Una bandeja Para Jordan Rogers Nueva canasta Para el jugador español Se pone como máximo anotador Del Odilo Con doce Joel Rebot Bloquea ahí De Jeffrey Se queda en el show A Sier No cambia Cartagena Y juega de nuevo Almanza Adriano Pasillo para adentro Sabandeja Dos más uno A Tablero Buena canasta Ahí de Adriano Con esa canasta Adriano Deja su equipo Otra vez En diez puntos Bastante controlada La ventaja Por parte de Cartagena Durante todo el encuentro Pero no se tiene que despistar Ni un solo segundo El adicional Sin embargo No lo convierte Y juega Fermi Para Jordi Centrado en lugar De Juan P Rogers De tres Este lanzamiento No entra Jugará de nuevo Almanza Adriano Que tiene un pasillo Ahí Nueva falta No Parece que pica pasos Ahí el árbitro Retira ahí A su jugador titular El entrenador visitante Y pone a Zoroha Para jugar Estos últimos Tres minutos En el emparejamiento Con nuestro jugador Del filial Con Jordi francés Asier Con Alex Jordà Fermi Poste Muy largo Ahí a Sier Quiere recularle Ahí a Ricardo Ese Ese tiro a tablero Que no toca ni aro No A posesión para Almanza Ahí ataque Que No se come El árbitro Inexplicable Ahí Porque estaba Bien plantado Con los pies En el suelo Jordà Y lo que podía haber sido Una falta en ataque Pues se transfiere A una Falta defensiva Dos tiros libres Y una falta técnica Un lanzamiento más libre Tendrá tres oportunidades Para reducir distancia El C.B. Almanza Con respecto del Udilo A ver que se produce primero Si el de la técnica O el de la personal Será Kevin Navarro Entonces será El de la falta técnica Se va a retirar Jordà Con cinco faltas Primer jugador eliminado En el partido Y entra de nuevo El 33 Tote Tote Alonso Bastante repartidos Los minutos Como es normal En este partido De pretemporada Para el Udilo C.B. Y tanto Eso ha sido Los minutos Como con la anotación Prácticamente Todos los jugadores Que han tenido Pie en cancha Más de siete tantos Entonces Habla bastante bien Del juego colectivo Del Udilo C.B. Ricardo Primero dentro Anotaba también Kevin Navarro Su tiro de la falta técnica Que no comenté nada Se pone a ocho Almanza Con dos cincuenta y dos Para la conclusión Del partido Cuidado que se acerca Al conjunto manchego Convierte los tres Lanzamientos libres Almanza Se pone a siete tantos Y cuidado que esto puede ser Barrera peligrosa Para el Udilo C.B. Tote Con Fermi Tote Que quiere salir De bloqueos Bloqueo de Asier Fermi En ese pase Para Beraza Beraza Para Asier Solito debajo El aro Coge su propio rebote Beraza Que se le escapa De las manos Asier Y canasta Al final Entró el balón Tuya mía Tuya mía Tira la tuca A mi me da risa Y al final Canasta de Asier González García Dos más uno Para Luis García Primera canasta En juego Para El jugador De Almanza Que se pone Con cinco puntos Oportunidad de que sean Seis Después de transformar Tres lanzamientos libres Y esta bandeja En dos más uno Dos diecisiete García con el adicional Dentro Y seis solo Tote Para adentro A punto de hacersele de noche Beraza Que no sabe a quién encontrar Asier No entra Fermi Con diez segundos de posesión Quiere jugar largo Cartagena ahora Tote Tote Para Beraza Beraza que pintaba el lanzamiento Lo tira al final Y no entra García Para adentro Canasta De Luis García Uno cincuenta Para la conclusión Del partido Y Almanza Que se pone A cuatro puntitos Muy cerca Del Odilo Que tenía controlado Prácticamente Los cuarenta minutos Almanza Con esa ventaja Que consiguió Desde muy pronto Y ahora Al final del partido Ha conseguido rebajarla Cuatro puntos solo Para el conjunto De Jordi Yuste Sale Jordi francés De bloqueos Coge el de Cody Le flotan muchísimo A ver qué inventa El de Gandía Ha abierto Beraza Ahora lanzamiento de tres Era falta Ese rebote de Jordi Que se le escapa De las manos Y tiene una nueva oportunidad Almanza Para acercarse Aún más al marcador Navarro El rol Joel En ese lanzamiento De tres Se tiró ahí Sospechosamente El jugador Visitante Tendrá tres lanzamientos Libres Joel Sabaté Llegó tarde ahí Jordi Y en ese mínimo Contacto Tendrá tres lanzamientos Libres Para acercar A uno A su equipo A una sola posesión En este 1-16 Que resta de partido Primero de Joel Sabaté Dentro 74 a 71 El segundo Dentro también Llorando Pero entra 74 a 72 Se pone con nueve puntos En su casillero particular El tercero También dentro Y emoción Para el partido Ha puesto otra vez A Gerard Blatt Jordi Yuste Jordi Yuste Tendrá esta posesión El Cartagena Para intentar Experimentar un poquito Esa ventaja Muy corta De un punto Gerard Blatt Para Tote Tote por dentro Para Johan Cody Mano izquierda Tablero No quiere entrar A la pelota Inexplicablemente Canasta en propia Han pasado Muchas cosas raras En estos últimos minutos Como esa canasta en propia Y Cartagena Que se va Con tres puntitos De ventaja Tiempo muerto Solicitado Por el entrenador Visitante 73 para el Odilo 73 para el Cebal Mansa Siren Todas en Christie Con Un Cuidado Es Cuidado En Cuidado ¡Gracias! 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 Este con Vlad Gerard Gerard con el bote Encuentra a Tote Alonso Se le escapa ahí el balón a Tote Alonso Tocó en última instancia Kevin Navarro Tendrá 24 segunditos más de posición Parece que le ha salido hasta bien y todo Esta acción al Cartagena Tiempo muerto de Jordi Yuste Para elaborar una última jugada En ataque efectiva Presumiblemente sacará de fondo Para tener esos 24 segundos de posición completa No le interesa jugar rápido Y el partido que está en un puño Un partido de pretemporada Que no esperábamos que fuese así De tanto infarto En tan pocas concesiones Iba a resolver el partido Pero es que el Cartagena ha desaprovechado Una ventaja de hasta 16 puntos Y ha sido precisamente cuando Su mejor jugador El jugador de San Javier Carlos Toledo No estaba en cancha Cuando ha recuperado esa ventaja Lo que habla muy bien también De esa segunda unidad de Almanza Preparada para darle la vuelta Al marcador ¡Suscríbete al canal! Saca a Tote Alonso de fondo Balón para Gerard Blatt Y posesión larga para el Odilo CB Johan Ahí no lo encuentran Se queda Gerard sin bote Encuentra a Beraza Seguido de cerca por Luis García Beraza Pase picadito para Johan Cody Entreta a Tote Tote con 5 de posesión Ha abierto Fermi Fermi para ganar el partido Ese balón que toca en última instancia Jeffrey Y qué pena que ese lanzamiento De Josep Fermi No entrará adentro Porque era la sentencia A este partido Sin embargo tendrá que hacer falta ahora O robar la pelota al Mansa Si quiere tener alguna oportunidad De cara a ganar el partido Bien ahí Tote Alonso Con mucho oficio Gerard Blatt Y se va a acabar el partido Canasta de Gerard Blatt Qué listo ahí Tote Alonso Para tirarle el balón a la espalda En ese lanzamiento En ese saque de fondo Con 6 segunditos Poco pudo hacer ahí al Mansa Les pilló un poco desprevenidos Esa salida de fondo Y finalmente se lleva la victoria A un Odilo CB Que tuvo una ventaja de 16 Y sin embargo estuvo a punto De perderla en este último cuarto Así que nada Odilo CB 78 CB al Mansa 75 Tercera victoria En 4 partidos Para el conjunto de Jordi Yuste Y veremos a ver Qué tal El próximo encuentro Todavía no está confirmado 100% Ese calendario Del Odilo CB Podrá variar algún partido Que otro Sin nada más Nosotros vamos A despedir Esta retransmisión Para Telecartagena Esto ha sido todo Desde el Palacio de los Deportes De Cartagena Con victoria nueva Del Odilo CB Hasta luego ¡Grita! 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 ¿No te hallan la alarma? ¿No te llaman la alarma? ¡Grita! Gracias.